A ver, Secret consigue una cita con alguien en internet, pero al llegar a su casa, ve que su mascota es un perro muy peculiar, ya que este es un furro, el cual oculta un aterrador secreto. Así que por si no la viste o la dejaste a la mitad, yo te cuento, Good Boy, el hombre perro. La película comienza con un hombre llamado Christian, el cual está preparando una deliciosa comida, pero resulta que no la quiere solo para él, sino que la comparte con su fiel mascota, llamado Frank, quien es un hombre que se crea un perro. Christian disfruta de sus alimentos también, mientras entra a la página de citas y empieza a seguir a una llamada a Sigrid para quedar con ella, al mismo tiempo que se la pasa alimentando y aseando a su mascota Frank. En este momento, ve que Sigrid ha aceptado una cita con él. Por la noche, está pensativo por su cita y Frank se la pasa cerca de él. Al amanecer, la mascota lo despierta, así que empieza su día y hace ejercicio como de costumbre, mientras Frank siempre está a su lado. Pasa un rato y Christian se prepara para su cita, mientras le dice a Frank que le desee suerte y se despide de él. Sigrid llega al lugar en donde espera por un buen rato, pero nadie parece llegar ni tampoco recibe mensajes, por lo que mejor se prepara para irse. Aunque en ese momento llega Sigrid, quien se disculpa por la hora y media de retraso. Entonces se presentan entre ellos y Sigrid va por algunas bebidas, así que poco a poco se empiezan a conocer mejor. Ella le dice que trabaja y estudia al mismo tiempo, mientras que Christian le dice que él en realidad no está haciendo nada en especial. Pasa un rato y Christian parece calcular las calorías que se ha comido y ella cree que está exagerando, por lo que las risas continúan. Mientras pasan por los tragos y parece que se entienden bien entre ellos, así que Christian la invita a ir a su casa. Sigrid está emocionada ya que es muy bella por dentro, mientras Christian le dice que vive solo y que solo tiene un perro. Sigrid le pregunta que de qué raza es, pero él solo le dice que es difícil de explicar, aunque espera que pronto lo conozca. En este momento notamos que Frank solo los observa oculto. Luego, Sigrid se da cuenta que Christian perdió a sus padres hace mucho tiempo, mientras ella le confiesa que los suyos se separaron, por lo que se tienen más confianza y pronto terminan haciendo el innombrable, al mismo tiempo que Frank se echa su taquito de ojo. Por la mañana, Sigrid despierta primero y escuchan unos extraños ruidos, por lo que pronto descubre a Frank, el cual la está viendo fijamente, mientras Christian se lo presenta, así que al irse a almorzar, ella está muy pensativa por la mascota. Ella pregunta quién es y por qué se comporta así, pero Christian le dice que es su mascota, así que ella decide salir de la casa y le pide que la lleve de regreso. Christian quiere explicarle, aunque ella no quiere oír más. La lleva de regreso a la ciudad, en donde Christian le dice que la pasó muy bien y le gustaría que se volvieran a ver, pero ella solo le agradece y se baja del auto. Mientras al entrar a su departamento, se topa con su roomie, llamada Aurora, la cual le pregunta los detalles de cómo le fue en su cita. Sigrid le empieza a explicar que le agrada a Christian, pero lo malo es que tiene a un hombre que se cree perro en su casa, así que creen que es un extraño fetiche. Sigrid le muestra una foto de Christian, por lo que Aurora le hace saber que es un multimillonario y le recomienda que vuelva con él, para que así no tenga que trabajar más para pagar sus estudios. Luego ven videos de resúmenes de películas de Yo te cuento, mientras Aurora le muestra a otros en donde hay personas que explican que el comportamiento de ser un perro es algo especial en algunas personas, pero que no hay nada de qué preocuparse. Entonces Aurora trata de convencerla de que es mejor que vuelva con él y piense mejor las cosas, por lo que Sigrid toma el teléfono y le contesta una llamada a Christian, en la cual se disculpa por lo ocurrido ya que la agarró por sorpresa. Al día siguiente Sigrid se despierta y va a la universidad, en donde le dice a Aurora que quedó de verse de nuevo con Christian, así que al salir se va con él, por lo que tiene una buena comida juntos en donde Sigrid le pregunta detalles sobre su amigo. Christian le dice que en realidad él es un perro, ya que siempre se ha considerado así, además de que no tiene a nadie más, por lo que él se quedó como su dueño. Sigrid aún está muy confundida y le dice que si podría conocer mejor a Frank. Christian le contesta que sí, pero susurrando misteriosamente, le dice que siempre lo trate como perro y nunca como si fuera un humano, así que le llama a Frank, el cual llega y se pone frente a Sigrid, por lo que ella lo trata como perro. En ese momento Frank empieza a olerla, aunque lo hace de tal manera que Christian tiene que sacarlo de la cocina. Christian cree que se pasó, así que le dice a Sigrid que entiende si es que quiere irse, pero ella para no perder esa fortuna, le contesta que se podrá acostumbrar a su mascota y continúan con su cena. Luego Christian le cuenta que cuando eran chicos, se dio cuenta que muchos lo seguían solo por las cosas que tenía, mientras que Frank en verdad lo consideraba su amigo, por lo que así fue como hicieron su gran amistad. Al día siguiente vemos que Sigrid se volvió a quedar con él, el cual le lleva desayuno a la cama y toda la cosa, mientras le dice que Frank está arrepentido de lo que pasó. Por la noche, ella jugando le pregunta si Frank hace el innombrable con alguien, Christian sorprendido y siguiéndole el juego, le dice que no, pero que ella podría estar con él si quiere, mientras que Frank escondido los estaba escuchando. Luego Christian la invita a ir a una cabaña ellos tres, así que al día siguiente Sigrid prepara sus cosas, mientras que Aurora no parece estar de acuerdo, ya que apenas lo conoce, pero aún así ella se va con ellos. Llegan a la cabaña en donde pronto Christian prepara algo de comer, mientras que cree que deberían de alejarse de la tecnología para que el momento sea más especial, así que dejan sus celulares en una cajita y Christian la guarda. Por la noche, Sigrid parece que ya se entiende mejor con Frank, en ese momento se termina la botella, por lo que Christian va a buscar otra, mientras Frank aprovecha para acercarse a ella y le dice que lo ayude, ya que tienen que escapar de Christian, puesto que le asegura que no es la persona que ella piensa. En ese momento regresa Christian, por lo que Sigrid despistándola le dice que ya se quiere ir a dormir, así que él le lleva a Frank a descansar. Al amanecer, Sigrid despierta, baja en silencio y quiere salir, pero está cerrado, mientras la sorprende Christian y solo se van a tomar aire fresco. Luego, en el desayuno, Sigrid le pide que le entregue su celular por unos momentos, pero al ver que no está muy de acuerdo, le dice que es porque su madre estaba enferma y quiere ver cómo sigue, aunque lo malo es que Christian hace que le marque enfrente de él, donde su madre sin saber nada, solo le dice que está bien y que está muy ocupada, así que pierde la oportunidad, mientras Christian le dice que solo se alejarán de los celulares ese fin de semana y lo vuelve a guardar. Entonces Sigrid le pregunta si podría salir a pasear en el bosque con Frank, en lo que él planea lo que van a comer, mientras Christian pensativo decide aceptar, así que salen de paseo, en donde en silencio hablan y Frank le dice que no pueden huir corriendo, ya que Christian está preparado para todo. Le dice que deben hacerse cargo de él cuando esté dormido, pero Sigrid no está muy segura. Regresan a casa, en donde Christian quiere salir a pasear con Frank, mientras que Sigrid toma un cuchillo y lo oculta debajo de su almohada. Más tarde Christian parece que quiere ser el innombrable, pero Sigrid esta vez lo arroja lejos, por lo que él sorprendido solo le dice que la cena estará pronto, mientras ella se queda preocupada. Poco después en la cena Christian está muy pensativo, mientras Sigrid se da cuenta que Frank no está, aunque él le asegura que está durmiendo. En ese momento Sigrid extrañamente siente mucho sueño y se queda dormida, así que Christian la lleva a dormir al cuarto. Al amanecer, Sigrid despierta y nota que el cuchillo ya no está. En ese instante Christian se levanta y le pide que lo siga, en donde le muestra que le puso un micrófono a Frank y escuchó lo que dijeron, además de que encontró el cuchillo. Después le muestra que Frank ya fue castigado por lo que hizo, así que cree que él ya aprendió la lección y que la siguiente es ella. Christian abre la jaula de Frank y le dice que lo perdona, pero este le muerde la mano y se lanza sobre su amo. Gracias a esto Sigrid aprovecha para tomar las llaves y tratar de escapar, mientras que Christian tranquiliza a Frank, pero pronto se da cuenta que Sigrid se le escapó, así que Christian molesto se lleva a Frank al granero, en donde lo deja asegurado y sin poder ver ni oír, en donde pronto le da una lección y le pone unas cuantas nalgadas. En tanto, Sigrid al escuchar lo que pasa, decide regresar y se prepara con un tronco, por lo que al llegar derriba a Christian de una y empieza a llevarse a Frank, el cual está muy débil, así que pronto lo sorprende Christian y los deja dormidos a ambos. Pasan los días y vemos que Christian como siempre prepara un desayuno y le hace su parte a Frank, al cual no ha sacado de la jaula. Además, también hace una porción para su nueva mascota, que en realidad es Sigrid con un traje de perro, en donde tiene que portarse bien para que le den sus croquetas. Fin. Si el video te gustó, por favor déjame un like y suscríbete para seguir recibiendo resúmenes de las películas más bizarras de suspenso. Que estés bien, hasta luego.